Comentarle que campesinos bloquearon el carril de importación en el Puente Libre allá en Ciudad Juárez. Organizaciones de lado mexicano y también norteamericano llevaron a cabo esta manifestación. Con el reclamo de precios justos para sus cosechas, alto al corte de energía eléctrica y reconexión de medidores, campesinos de una decena de municipios de la entidad bloquearon por la mañana el carril de importación en el Puente Libre. Demandamos precios justos tanto para el productor como para el consumidor. Vendemos a precio bajo, a menos de cinco pesos la leche y la manzana y las cadenas comerciales triplican el precio al público, declaró Javier Meléndez, uno de los dirigentes del Frente de Productores Agropecuarios. Además de esa organización, por el lado mexicano participan en la manifestación, participaron en la manifestación iniciada a las doce horas, el Frente Democrático Campesino, el Barzón, el Movimiento de Regeneración Nacional, entre otras agrupaciones como productores provenientes de Casas Grandes, Jiménez, Ejido, Benito Juárez, Coctemoc, Nuevo Casas Grandes y Namiquipa. En el cierre del carril de los trailers de norte a sur, por el lado de El Paso, Texas, participaron la Unión de Trabajadores Agrícolas Campesinos, además de integrantes de mexicanos en el exilio. La movilización en este noventa y cinco aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, tuvo como objetivo visibilizar la problemática de los productores y consumidores de México y hacer un llamado de atención a la república desde la frontera donde empieza la patria. Pues vaya, una manifestación social bastante, bastante concurrida.